Lo tenemos conectado al doctor Ricardo Toh, él es director general de la clínica Reina Fabiola, quien nos hará un panorama con respecto a este sanatorio y a otros más. ¿Cómo le va doctor? Buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes Jimena, encantado de estar con ustedes. Buenas tardes para todos. Doctor, ¿cómo se encuentra la clínica en estos momentos? Y si se puede hacer una relación con respecto al 2020. El 2020, cuando tuvimos el pico de contagios y de ocupación de camas, las actividades en términos generales se encontraban restringidas. Ahora la situación es otra. ¿Qué panorama tienen ustedes directamente desde este sanatorio? Bueno, como decía en otra oportunidad, el tema en el caso de la clínica Reina Fabiola, porque en las instituciones privadas son heterogéneas en cuanto al grupo de atención, es decir, a los pacientes, teniendo en cuenta los convenios que se tienen, ¿no es cierto? Por eso, esto está bueno aclararlo, porque no es lo mismo el caso público que el privado. Y dentro de los privados no es lo mismo tampoco los que tienen una inclinación fuerte hacia lo materno infantil como hacia lo adulto. Y también con respecto a las obras sociales, prepaga, la obra social de la provincia, el PAMI, etc. Todo eso va marcando diferencias al comienzo, en algún momento. Pero finalmente todos terminamos ayudándonos y siendo solidarios en las situaciones de cada uno. Digo esto porque puede variar estadísticas de un sector al otro. En el caso nuestro, puntualmente la Reina Fabiola, como digo, lo tenemos completo en cuanto a lo que nosotros habíamos predeterminado como camas COVID, tanto en lo crítico como en el internado común, digamos, en el internado que no requiere de mayor prestación de alta complejidad. Entonces, pero cuando uno dice completo, significa lo que uno tenía previsto para atender en esta situación, en este momento, los casos COVID. Le vuelvo a insistir, tanto en lo crítico como en lo internado común. Eso no significa de que sea ni la cantidad total, ni que sea lo máximo que se pueda atender. Porque cuando uno, por ejemplo, dice, en las informaciones dicen, tenemos ocupado el 80%, el 90% de las camas de unidades críticas, no significa de que todas sean COVID. Significa que están ocupadas las camas críticas. E indudablemente COVID o no COVID no van a poder ingresar a ese sector de la institución, pero es muy importante decir, bueno, dentro del 100% de las camas críticas, nosotros en este momento, si bien tenemos completa la unidad crítica, representa el 40%, es decir, está completa en el sentido de que hay otras patologías también acompañando esto. Y en la medida que va haciendo falta, hay necesidad de ir cubriendo lo que tiene que ver con el COVID, uno tiene fuelles, es decir, instancias de ir abriendo otros sectores, a su vez bloqueando, por ejemplo, cirugías que uno sabe que las puede suspender y para dejar la unidad o esas camas para los COVID que han aumentado. Entonces, para sintetizar, en este punto, tenemos completo lo que teníamos pensado para COVID crítico e internado, pero no en una situación de desborde, que es totalmente otra cosa. Doctor, y en este periodo donde se están incrementando los casos, ¿cuál es la estrategia del sanatorio? Efectivamente lo planteaba usted, ¿no? Las patologías que son no COVID. Por otro lado, hay otro tipo de intervenciones. Ustedes han planteado una reprogramación, por ejemplo, de algunas consultas que a priori podrían ser sencillas, pero que si no son atendidas en tiempo y forma, se puede generar una complicación. ¿Cómo se maneja esa situación tan delicada? Es un punto de equilibrio muy, muy difícil, porque es cierto, que por un lado tenemos las emergencias que con COVID o no COVID desbordando, lo mismo uno lo tiene que atender. Pero hay otras que uno considera que son patologías, por ejemplo, las oncológicas, los ACV, etc., en donde uno no puede dejar atender al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Uno podrá ir bloqueando, liberando, regulando las patologías más leves, pero inclusive estas patologías son leves porque pueden ser leves en todo en el transcurso de su enfermedad o pueden ser leves por el momento en que se encuentran, cuando yo las veo, cuando comienza. Pero si uno no las atiende, también pueden dejar de ser leves, que es lo que ha pasado en el transcurso del año pasado, patologías que a lo mejor no requerían tanta complejidad y tanta tensión en el momento, pero cuando uno se las encontró meses después, indudablemente que ya no era lo mismo. Entonces eso también uno tiene que tener en cuenta. Por eso es un equilibrio muy delgado. Nosotros no estamos limitando, porque vuelvo a insistir, no estamos desbordados y tenemos las posibilidades de los fuelles para ir abriendo instancias ante el aumento de los casos. Pero puntualmente en la Reina Fabiola esto todavía no ha sucedido y tenemos todos los medios de prevención. Si hay algo que uno puede decir que es positivo es saber que tenemos la experiencia del año pasado, por lo tanto nos permite prevenir o ir calculando qué es lo que puede ir pasando o cómo nos vamos a ir moviendo en la medida que aparezcan más casos, ¿cierto? Cosa que no teníamos en el 2020. En el 2020 se empezó mucho antes a cuidarse, cuando la gente ya estaba en una situación en que no podía evitar de ir al médico, estábamos como más complicados. Y acá no es cuestión de echar culpas, es decir, simplemente hay un desconocimiento pero mundial, es decir, global. Uno fue haciendo experiencia a medida que iban apareciendo los casos y cómo uno los iba resolviendo. Pero, es decir, a ver, retrospectivamente uno dice, no, hay situaciones en las que estamos tratando de aprovechar ahora, de atender lo más posible, lo más posible, sin entrar en riesgo, y ofreciendo seguridad al paciente antes de que se venga lo que supuestamente se va a venir como instancias más peligrosas. Doctor, ustedes allí en el sanatorio, Reina Fabiola, han dispuesto un espacio, una carpa para los febriles. ¿Ustedes vienen percibiendo un incremento en la demanda con respecto a ese espacio puntual que han planteado en el sanatorio? Totalmente. Había bajado, como todo el mundo sabe, y como la gente ya por solo ver los espacios de las carpas en los distintos sanatorios, uno ve que cuando veía las carpas vacías en estos últimos meses, y de pronto, hace un mes, hace 15 días, realmente ha aumentado. Eso no significa que todos sean positivos, por supuesto, pero han aumentado la cantidad de positivos con respecto a lo que pasaba hasta marzo, fines de marzo. En lo que va de abril, perdón, la última quincena de marzo y los primeros días de abril, uno francamente ve aumentos de la gente que va a isoparse porque tienes algún síntoma, lo cual condice perfectamente por los tiempos, por el clima que empiezan todos los problemas respiratorios habitualmente sin COVID. Entonces ya la gente empieza a tener síntomas que pueden obedecer o no al COVID, pero ya concurre más. A partir de allí estamos viendo un aumento de la positividad de las pruebas, pero para nada el incremento que teníamos en las instancias o en los momentos más críticos del año pasado. Doctor, por último, ¿ustedes tuvieron algún periodo en el cual se calmó la situación y en consecuencia cómo se encuentra ese personal que está en la primera línea atendiendo a los terapistas esencialmente desde el punto de vista del agotamiento, del cansancio y demás? Sí, indudablemente que generó un agotamiento terrible en la gente. Por suerte, uno en estos momentos, como uno dice, ve lo mejor y lo peor del ser humano ante una situación tan difícil. En el caso de la clínica hubo momentos realmente de gente fatigada, realmente de gente que estaba desbordada en todos los sentidos, no solamente físicamente, sino mentalmente, con el temor que es habitual. Con algunos más o menos entrenados o, digamos, con experiencias de situaciones críticas, pero en última instancia la gran mayoría se sintió muy cansado. Bueno, tuvimos, como quien dice, literalmente un veranito en esta patología que permitió juntar fuerza y sobre todo experiencias para poder enfrentar a lo que se viene. Cuando uno conoce lo que viene, puede pasar dos cosas. O tenga más temor porque lo vivió muy mal, o esté más tranquilo porque sepa cómo manejarlo. La verdad que en cada persona debe haber situaciones o desencuentros con respecto a esto, o instancias totalmente, o experiencias diferentes. Pero lo que sí es cierto es que ha agobiado mentalmente, ha agobiado físicamente, ha creado, se ha profundizado situaciones de problemas económicos, financieros, tanto en las instituciones como en la gente. Y el claro hecho está, la evidencia más clara está en las situaciones de paros y de protestas que hubo en estos días con respecto al personal de la salud, los distintos órdenes. O sea, bueno, eso habla de que realmente se pone de manifiesto de manera concreta los problemas que viene sufriendo el sector de la salud por distintos motivos, ¿no es cierto? Tendríamos un día entero para conversar cuáles son todos los factores que influyen para que la salud se encuentre en este momento. Y que tienen que ver con todo, no solamente con el gobierno, ni las instituciones, ni los financiadores, ni los pacientes, individualmente. Todos tienen alguna parte de intervención, de cuota, de participación en esto, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por este contacto, gracias por el panorama que nos ha dado con respecto a un sanatorio privado de referencia de la provincia de Córdoba, como es la reina Fabio. Le escuchábamos entonces al director general de este nosocomio.